¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 29 de abril al domingo 5 de mayo del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, en algunos países se celebra el Día del Niño a finales de abril, creo que es el día 30, también el primero de mayo, en algunos países es el Día del Trabajo, el día 5 de mayo es la Batalla de Puebla, y bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Bien, vamos a empezar con la lectura y vamos a ver qué quieren dejarnos a ver Los Ángeles para esta semana. Hace rato no estaba aquí, el sol como está ahorita, entonces va a estar un poquito difícil la lectura, porque la cámara como que no sabe hacer entre la sombra y la luz, pero bueno, creo que se distingue bastante bien. Este, como saben es fines de mes, doy gracias por el mes que está finalizando, doy gracias por el que viene, y voy a abrir también los comentarios, que siempre son bienvenidos. Y bueno, vamos a ver qué nos quieren dejar saber para esta semana Los Ángeles. Comenzamos, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Integridad, que bueno. Justo en esto estaba pensando, pero bueno, voy a leer primero la carta. Dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad para saber qué es cierto, qué es verdadero, qué es bueno, qué es acertado para mí. ¿Ok? Y la integridad tiene que ver con que concuerden la palabra con la acción. Yo en ese sentido soy así, yo si digo una cosa la cumplo. Yo si digo una cosa la siento. Este, entonces que tenga, como se dice vulgarmente, pies y manos la situación, ¿no? Eso es lo que nos piden, este, la Corte Celestial. Y si ven, pues me queda muy bien con todo el despapalle que se traen en el mundo. Así que con lo que digo, el ruido externo, va muy de acuerdo. Y también quería comentar, estoy viendo una serie en Netflix acerca de la naturaleza. Y comenzó una frase que yo ni siquiera sabía. Decía, se le atribuye a Leonardo da Vinci, este, que dice que todo, bueno, en resumidas cuentas, que todo está conectado entre sí, a través de sí, y por sí mismo y con el todo. O sea, que todo está conectado con todo. Todos estamos conectados con todo y todo está conectado con nosotros. Este, y pues sí, tal cual, ¿no? Un ejemplo súper sencillo y rápido. Cuando llueve, que son cosas que yo no sabía, la gota de lluvia de la nube que cae al suelo, a la tierra, trae nitritos y nitratos. Estos se forman a través de los rayos. Y, este, estos son nutrientes que, pues, van filtrándose dentro de la tierra y llegan a los hongos, a los fungi, en inglés, que a su vez los trabajan, los utilizan como alimento, como, pero a su vez también lo comparten con las raíces de los árboles y, bueno, sube todo estos nutrientes a los árboles y demás. Y, bueno, para hacer el cuento rápido y corto, una vez que un árbol ya está grande y ya va a morirse, después de, no sé, 300 años de edad o X cantidad de años, el árbol, se ha descubierto, es tan generoso que, digo, los árboles entre sí siempre tienen comunicación a través de estos hongos y las raíces. Y esta comunicación es contra depredadores, contra hongos, por si ven que uno, por ejemplo, está, este, muy débil, porque no le llega suficiente luz. Entonces, le mandan estos nutrientes los demás compañeros para que puedan nutrirse, ser árbol y crecer y ser árbol, ¿no? Entonces, hay una solidaridad y una simbiosis extraordinaria. Pero lo que más me asombró es que yo pensaba, bueno, el árbol, pues, cuando ya deja de existir, pues, se cae por su propio peso, ¿no? Las raíces ya se pudren y, paca, se cae. Y la descomposición misma hace que estos nutrientes, estos nitritos y nitratos iniciales, pues, regresen a la tierra. Pues, es más sabio todavía este árbol. Antes de que pase esto, este, y que sabe que ya está en las últimas, de una manera consciente, manda todos estos nitratos y nitritos a sus compañeros a través de las raíces y estos hongos y nutre a su colonia con estos nutrientes y de ahí fallece. O sea, como, dando a entender, yo protejo a los míos y tenemos que ser solidarios, ¿no? Y tenemos que protegernos unos a los otros. Y, bueno, súper interesante, como hay diferentes tipos de simbiosis en la naturaleza y como una especie depende de la otra, qué sé yo, para la polinización, para lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, se los recomiendo porque, al fin y al cabo, tiene que ver con esto de la integridad. Y el ser humano, que es con lo que me ha topado últimamente, este, muchas personas piensan que sí ya tienen un cierto nivel espiritual, ya han llegado a cierto nivel de conciencia y en la práctica me encuentro de que, pues, una cuestión es la teoría que tienen o la idea que tienen, pero en la práctica, pues, no. Y en su día a día tampoco. Este, y fallan en fechas, fallan en lo que dijeron, les gana el ego en muchas situaciones, hay luego peleas y discusiones por lo mismo. Y, bueno, justamente todo esto es lo que queremos evitar a través de la integridad. Entonces, por favor, seamos íntegros. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice, consuelo. Y dice, Arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Bueno, esto está saliendo bastante seguido. Esto tiene que ver con voluntades propias. Eso es, por ejemplo, si, no sé, alguien llegará a trascender este fin de semana. Que, bueno, esa alma, pues, decidió trascender y terminar su ciclo. Y otro fenómeno que hay es que la gente grande o que está enferma siempre, o casi siempre, en los de los casos, se nota que hay una mejora, una mejora, una mejora, y pácatelas, pum, se mueve. Este, de hecho, esto tiene un término médico, el cual no me acuerdo. Pero, por eso, muchas veces nos agarra de sorpresa. Porque decimos, bueno, pero, ¿por qué? Si estaba tan bien. Y, de repente, pum, se nos vino abajo. ¿No? Entonces, bueno, nada más como comentario. Bueno, en cuanto al consuelo, esto tiene que ver también con voluntades. Puede ser que nuestra voluntad sea muy diferente a la divina. Caso personal, que contacté a la talle cultural de la embajada para hacer un evento este año. Pensado, sobre todo, para una organización benéfica, que, obviamente, pues, también a mí me beneficie la publicidad, los nuevos contactos y demás. Y, bueno, tuvimos una plática, todo súper bien. Pero resulta que los tiempos son muy diferentes a los que yo pensaba. Yo pensaba, pues, ya empezar a organizarlo ahorita, para que más tardar en, qué sé yo, octubre, este, hiciéramos la exposición. Pues, resulta que va a haber cambio de personal, van a cambiar al embajador, va a llegar uno nuevo, quién sabe, si este esté dispuesto a hacer esto, este, etc. Entonces, es como un freno para mí de, ah, yo ya quería tener esto resuelto, y no, no. Este, de que se va a dar, se va a dar, y de alguna manera, y espero que sí sea este año, que sería lo que, pues, yo visualizo como tal. Este, entonces, bueno, ese es el consuelo, ¿no? Bueno, muchas veces es decir, bueno, Kate, las cosas se dan en el momento justo y necesario que están pensadas para nosotros, igual él conocerá a la gente. O a veces también nos pasa con reacciones de personas, cuando pensamos que conocemos a alguien súper bien, y de repente tiene una reacción tan adversa, tan en contra de todo lo que nos era conocido, que a mí me saca del carril, que yo de repente freno y me quedo así como que, a ver, espérate, ¿por dónde va el asunto, no? Porque hay esta reacción, esto no me lo esperaba, y bueno, yo normalmente tiendo a dejar que se serenen un poco las cosas, no hablar guturalmente en el momento, pero, pues, sacar mis conclusiones, ¿no? Y ver, ahora sí que de un punto de vista muy sano, no tiene que ver con egoísmo, qué me sirve, qué no me sirve, qué me aporta, qué no me aporta, dónde está mi responsabilidad, dónde está la de la otra persona, la de las dos personas, etc. Entonces, este, a veces llegas a ese consuelo, y dices, bueno, ok, esta persona yo pensaba que era súper amistad, amiga, ¿no?, por decir algo, y resulta que no, pues tengo que como que reclasificar la situación, porque no es tan amiga en realidad, es una muy buena conocida, este, y digamos, una amiga eventual para ciertas cosas y eventos, pero así de, le voy a contar mi vida íntima, no, donde yo la tenía clasificada, ¿no? Y bueno, los seres humanos somos muy diversos, hay personas que, como yo, a priori le da esa oportunidad, y abren su corazón, y hay otras que, al contrario, cierran su corazón, y son totalmente negativas, de hecho, y prefieren tener esa política antes de ser decepcionados. No hay bien, no hay mal, no hay, eso está correcto o falso, cada quien vive de una manera muy diversa, diferente. Y aquí también quiero hacer hincapié nuevamente, en que cada uno de nosotros tiene una historia personal, muy, muy personal, muy secreta, de la cual muchos no saben nada. Ten siempre esto en mente, sobre todo ahorita que hay tanto calor, tanta agresividad y tanta violencia, este, no es que justifique cosas, es más bien para que sepas cuál es la situación y cómo afrontarlas, ¿ok? Muy bien, entonces, Consuelo, sigue con, eres luz. Nos rectifican que somos guerreros y seres de luz, y dice, bueno, al fin y al cabo, las respuestas están en ti, sería una de las, de los mensajes, y la carta dice, Provienes de la luz, de la fuente, por lo mismo, brilla con tu propia luz. Esto me es sumamente importante. Luego hay personas que brillan a través de los demás, o de el ego, o lo que fuera, ¿no? Expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo, brilla e ilumina. Hay otro dicho aquí en México que dice, nadie sabe para quién trabaja. Y hay veces que haces acciones positivas para alguien y para ti, pensando llegar a cierta meta, y resulta que pácatelas. Este, alguien te comió el mandato, es otro dicho. A lo que me refiero. Hay, por ejemplo, ahorita, leí varios posts de un señor que se ganó, en realidad, el Nobel del, ya no me acuerdo qué cosa fue, algo científico, y pues resulta que no se lo va a llevar él, sino su jefe. Y bueno, ahorita está saliendo en todas las redes sociales, con esta queja, ¿no? Que yo lo puedo entender. Este, hay personas que, hay otro ejemplo. En America Got Talent, es uno de los programas de, este, de canto, de competencia. Ah, que la lleva Simon Cowell, que es un británico bastante conocido, y que a mí me cae muy bien, pero bueno. Y sale una cantante, yo para los, la retentiva de nombre soy malo, pero bueno. Este, que hizo el cover, la canción de La Sirenita, creo, la verdad no me acuerdo. Y la cuestión es de que audiciona aquí en este concurso, y menciona eso, de que bueno, yo fui quien cantó originalmente esta canción, y en la película, y pues en los videos, la otra persona está haciendo como si estuviera cantando, pero es mi voz. Y le preguntas a Simon Cowell, ¿y por qué no quisiste? Dijo, porque en ese momento me gustaba estar mucho detrás de bambalinas. Yo ya me sentía muy honrada con poder cantar la canción. Pero creo que llegó el momento de brillar con mi propia luz, y dejar a la gente saber que, pues tengo este talento. Y esto fue de una manera tan natural y tan consciente de parte de ella, no fue de, ah, me voy a meter en un pleito, y voy a reclamar. Ella dijo, no, no quiero que aparezca yo como la vocalista. Digo, sí, que salga, que soy la vocalista, pero no que salga en pantalla, digamos, ¿no?, cantando. Este, y bueno, la cuestión es, eso es a lo que se refiere esta carta. Para el día viernes, sábado y domingo, la carta dice, oraciones contestadas. Y dice, arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, todo este trabajo, no, este, da los resultados deseados. Este, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, estudio. Que nunca está de más el empaparnos con un tema, este, con el cual nos sentimos inseguros o del cual desconocemos. Yo siempre soy de la idea que hay que informarse lo más que se puede para poder realmente crearse un criterio lo suficientemente amplio y basado en fuentes fidedignas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo el manejar mi página web cuando la dejé hacer. Pues, justamente eso, un contrato, ¿no? Y, de hecho, pues, note que los expertos ni son tan expertos que también batallan hoy en día en ciertas cosas o áreas. Y luego noto que no soy ni siquiera tan malo, sino que luego resulta que soy mejor que el experto y lo puedo resolver solo. Bueno, entonces, en esta parte, por ejemplo, no he ni leído ni estudiado lo suficiente el software que maneja esta compañía para la página web. No me he familiarizado lo suficiente, pero es algo que me falta, ¿no? Y, volviendo nuevamente a la integridad, este, me ha pasado con varias personas que salgo, pues, hasta cierto grado decepcionado, donde pienso, uy, son muy profesionales, muy buenos y van a ser... No, resulta totalmente lo contrario. De hecho, también, este, en servicios y atenciones a clientes, con una compañía aquí en México que es muy conocida, se llama Liverpool, la atención al cliente es pésima, pero pésima. Y lo que pasa acá es, de lo que yo deduzco, que para reducir costos, pues, meten a empleados eventuales y muy pocos y contratan un call center para resolver todas las cosas que tengan que ver con los clientes, sea desde pedidos, envíos y demás, y que ellos se hagan bolas, ¿no? Entonces, pagan cierta mesada y con eso ellos ya cubrieron al cliente. Y el cliente no tiene más opción que hablar, es call center o hacerlo a través de WhatsApp, pero termina lidiando con estas personas que en realidad nada tienen que ver con Liverpool como tal. Y, por otro lado, si vas a la tienda física, ya casi no hay vendedores físicos como los aviantes que te asesoraban acerca de productos, sino los que ahora te asesoran son personas que trabajan para esa compañía, sea, por ejemplo, en televisores Samsung o LG o lo que fuera, un asesor de cada firma está ahí para asesorar a los clientes, pero proviene de esa compañía, no de Liverpool. Entonces, cada vez nos estamos deshumanizando más de que no haya un contacto, ¿no? Sea tan difícil el poder contactar a una compañía, de estar hablando con un sistema, apretar tres, dos, uno, y luego te sacan del sistema y empiezas desde cero. Esto es con la frustración de querer hablar con un asesor y no hay un experto que te dé solución. Y si llegas a hablar con el experto, el trato es pésimo y el experto resultó ser nefastamente malo, no tiene ni noción de lo que está diciendo, etc. Y esto tiene que ver con el estilo de vida que estamos viviendo, que es sumamente acelerado. Y bueno, la calidad deja mucho que desear. Entonces, volviendo a la integridad, tiene que ver con eso justamente, ¿no? Si me comprometo a que voy a hacer esto, lo voy a hacer. Es como los videos, me he comprometido a hacer los videos mientras pueda y quiera, y me permitan los ángeles, los voy a seguir haciendo. Y pues me tengo que administrar mi tiempo, ¿no? El sábado no puedo, el domingo tampoco. Debe de salir antes del día lunes, hora de Europa. Entonces, bueno, por eso ahorita viernes estoy haciendo el video, ¿no? Pero en realidad todo es cuestión de administrarse. Malo es cuando ya involucras a más personas y dependes de esas personas, pero muchas veces tienes que involucrarlas y tienes que saber delegar. Y te toca a veces gente que pues te tocó, no es cuestión tuya de escogerlos. Y pues ahí es donde de repente a mí me falla la paciencia. Muy bien, bueno, pues te deseo una muy bella semana. Te mando muchas bendiciones, donde quiera que te encuentres. Se integra, se integra con tu palabra. Sé tu mejor versión. Haz de este mundo un mundo mejor. Ya estamos llegando al final de la primera mitad del año. Y pues bueno, vamos a ver cómo transcurre todo el año. Pero en realidad es un muy buen año, a pesar de todo el ruido externo que se percibe. Una muy fuerte bendición donde quiera que te encuentres. Por favor, comparte este video. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 Gracias.